Hola a todos, bienvenidos al canal de APROX en YouTube. Os presentamos la tablet APROX APP TV103S Cheesecake Quad, con procesador de 4 núcleos capaz de llegar a 1,5 GHz, pantalla retina HD de 9,7 pulgadas, tarjeta gráfica 3D de 8 núcleos, memoria de 2 GB DDR3, sistema operativo Android 4.2 y Libye, memoria interna de 8 GB, cámara frontal y trasera y Bluetooth 4.0. Es compatible con el protocolo Miracast, que nos permitirá visualizar la tablet en un dispositivo compatible con dicho protocolo, como por ejemplo, televisiones, proyectores, etc. Si abrimos nuestro pack, encontramos nuestra tablet APROX APP TV103S, nuestra guía para usuario, cargador para el dispositivo, cable OTG y cable USB. Se trata de un dispositivo fino y elegante, con un grosor de 9,8 mm. A continuación, vamos a actualizar el firmware de nuestra tablet APROX APP TV103S, que contiene Google Play Store y protocolo Miracast. También se podrá hacer con nuestra APP TV103V2. Para ello necesitaremos nuestra propia tablet, un cable USB conectado al puerto del PC y un PC con Windows 7. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestra página web www.aprox.es y descargarnos la actualización de nuestro dispositivo. Una vez descargada la actualización, instalamos el software Phoenix Suite, que se encuentra en la carpeta descargada, como veremos en la siguiente secuencia. Una vez estemos instalando el software Phoenix Suite, vamos pulsando en Next para continuar con la instalación. Luego te indicará instalar los drivers. Hacemos clic en Siguiente y no se preocupe del mensaje de seguridad. Instale el software de todas formas. Ahora hacemos clic en Finalizar y habremos terminado con el proceso de instalación. El siguiente paso es ejecutar el software Phoenix Suite y actualizarlo, como veremos en la siguiente secuencia. Para actualizar el software, pulsamos en la esquina inferior derecha y hacemos clic en Update. El programa detectará una nueva versión. Pulsamos en Sí para actualizarla. Una vez haya finalizado el proceso de actualización, pulsamos en Finish. Una vez hayamos instalado y actualizado el software, lo abrimos y cargamos el firmware. Para ello, pulsamos el botón en forma de ancla y luego Image y seleccionamos el firmware que se encuentra en la carpeta descargada, como se muestra en la siguiente secuencia. Ahora ya tenemos listo el software para la actualización. Con la tableta descargada, pulsamos el botón Home y lo mantenemos pulsado. Introducimos el cable USB entre la tablet y el PC y presionamos varias veces el botón de apagar y encender. Hasta que nos aparece un mensaje en pantalla y aquí hacemos clic en Yes. Y ahora empezará el proceso de actualización, como veremos en la siguiente secuencia. Ahora esperamos a que termine el proceso que tiene una duración estimada entre 4 y 10 minutos. Por último, solo tendremos que desconectar el cable USB y encender el dispositivo. Y ya tendremos lista nuestra tablet actualizada con protocolo Miracast y Google Play Store. Gracias. Gracias. Gracias.